¡Hola, mis carminuras! Como pueden ver, Carmin is back. Después de una mala temporada, ya estoy de regreso en mi canal con toda la energía. Y parte de eso se lo debo a un gran amigo que me apoyó todo este tiempo y con el que hice el Carmin Sim que les voy a presentar a continuación. ¡Espero que les guste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!